Dominicana, fuerte y valiente, tus hijos cantan de corazón, abre tus alas, surja los cielos, el siguiente programa es clasificación C, apto para mayores de 18 años. Los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad de sus productores. Nacimos contigo, te vimos crecer, y en todo tiempo contigo estaré, brindando de compañía, servicio y alegría, siempre te apoyaré. Electro, muebles infante, de generación en generación, en tu familia, brindándole a tu hogar las últimas tendencias inmuebles, electrodomésticos y detalles modernos, que hacen de tus espacios un mejor lugar para vivir. Visítanos en la calle Don Antonio Guzmán, número 41, Quinto Patio La Vega. Somos fortaleza, ejemplo a seguir. Somos soñadores, somos como tú, electro muebles infante. De generación en generación. Agencia TEN Hermanos, en Estancia Nueva Moca, tenemos financiamientos de los mejores vehículos y con los mejores precios. Le financiamos a la mejor tasa del mercado. Le tenemos su carro, jipeta o camioneta recién importado y como nuevo. Agencia Hermanos TEN, en Moca hay muchas agencias, pero como Agencia Hermanos TEN, ninguno. Agencia Hermanos TEN es la primera, barato y confiable. Agencia Hermanos TEN, en Estancia Nueva Moca. Agencia Hermanos TEN, en Estancia Nueva Moca. Esto es lo nuevo que tiene Pancho Motors para ti. Alcón, su nueva marca de motocicletas. Alcón es diseño. Alcón es calidad. Alcón está aprobada. Varios modelos a elegir. Rendimiento impresionante y diseño agresivo. Fabricados con componentes de la mayor calidad. Vuela bajito en un halcón. Distribuye Pancho Motors. Estamos construyendo una marca más fuerte. En un mayor espacio. Con la más extensa variedad. Tomando en cuenta el mínimo detalle. Para entregarte lo mejor de nosotros. Somos tu amigo experto. Si necesitas carpas, velarias, pérgolas, cobertores, cortinas perma, cañerías, cortinas ruler, cortinas ruler personalizadas, toldos retracti, plafonado PVC. Screener, cortinas zebra, cortinas zebra. ID, toldos and shooter es tu solución. Visítanos. Calle Independencia número 1 frente al de Norte en Jarabacoa. ID, toldos and shooter. 809-574-2025. ID, toldos and shooter. Pertenecer a Vega Real te hace parte de su capital más valioso. Mi mamá me entró a Vega Real y ya tengo 17 años ahí. Es una familia muy buena. En Vega Real los empleados te tratan como gente. Son amables. Yo confío en Vega Real. En Yanni y Eugenia con los ojos cerrados. Vega Real me cobra menos intereses por los préstamos. En ahorros, servicios y préstamos, Vega Real es un palo. Los estudios demuestran el crecimiento y la transparencia de Vega Real, apegada a su recertificación bajo normas y estándar internacional. Cooperativa Vega Real. Grande y confiable. Las ventajas de Vega Real no las tiene ningún banco. Gracias a la conducción de Junior Rivera. Los alimentos que yo tanto los necesito. Y gracias a todos y gracias a ellos que tengo mis alimenticos aquí. Arrolla, vichuelos. Arrolla, vichuelos. ¿Y qué más usted le prepara? Y carne, cebolla, ajo. Cada hora y cada momento Dios me le dé mucha salud y mucha vida. Agradezco a la fundación. Me han traído esta canata por Junior Rivera. Gracias por estos periodistas que vinieron a mi casa. Gracias a la fundación de Junior Rivera por la ayuda que nos dio. Gracias. Gracias a Junior Rivera por aportarme el dinero que yo necesitaba para esta operación. Misión cumplida. Un saludo de sol a través del cristal. Gracias. Gracias. Bienvenidos una vez más a la emisión estelar de Telever Canal 12. Soy Junior Rivera. Hoy feliz, contento, iniciando la semana. Hoy es lunes primero de febrero del año 2016. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Excelente, qué bueno. Vamos a iniciar de inmediato. Tenemos una imagen en pantalla deseándole que el Señor Todopoderoso le ilumine el camino al ex camarógrafo de Telever Cairo Álvarez. Cairo Manuel Álvarez, quien el pasado domingo decidió emprender un vuelo a Nuevos Horizontes. Quien está en pantalla decidió, o tenía decidido hace mucho, ir a pasar centro a la Policía Nacional. Dedicarse a pasar centro para graduarse de Policía. Ahí está Cairo Manuel Álvarez, quien el pasado domingo, en el día de ayer, tomó sus maletas, tomó su bulto y le dio para San Cristóbal. Ahí está Cairo Manuel Álvarez, ex camarógrafo de este canal, que inclusive hasta tiene el porte de Policía. Realmente, decidió, hace mucho que estaba en eso, de irse para la Policía. Le gusta la Policía. Inclusive amanecía en el cuartel, con los muchachos ahí haciendo servicio. Lo conoce desde el raso hasta el coronel de la Policía aquí, porque parece que esto lo lleva en la sangre. Y no hay mejor cosa que dedicarse a hacer lo que a usted le gusta hacer. Si a usted le gusta tirarle piedra a la luna, tirele piedra a la luna que algún día le pega. Pero no hay nada mejor que hacer el trabajo y dedicarse a lo que a usted le gusta hacer. Es entonces cuando el trabajo deja de convertirse en trabajo y pasar a ser un hobby. Así que felicidades Cairo, en este momento tiene que estar descansando, porque a las 5 de la mañana empieza a correr. Así que felicidades a Cairo Manuel Álvarez. Felicidades a su madre, quien lo ha apoyado a Cairo Manuel, que se ha echado ese muchacho encima, para que salga adelante. Laboró en este canal de manera buena, muy bien, positiva. Valoramos la actuación acá, trabajando de Cairo Manuel Álvarez. El pasado domingo, emprendió un nuevo vuelo. Así que, que Dios, el Todopoderoso, le ilumine el camino para que su madre, Clara Álvarez, se sienta cada vez más orgullosa de su grandote que está ahí, Cairo Manuel Álvarez. Tenemos una llamada, ¿ah, Cristian? ¿Hay una llamada ahí? No, correcto. Vamos a pasar entonces de inmediato a otra información. Felicidades para Cairo. Nada más le digo una cosa a Cairo, si está viendo el programa en este momento. Cairo, mientras haya uno de pie, usted manténgase de pie. Cuando yo estaba pasando centro, recuerdo que yo dije, mientras quede uno delante de mí, yo de aquí no me voy. Muchos se van retirando. Inicia una promoción grandísima y muchos se van retirando. Y yo dije, mientras quede uno de pie aquí, aquí yo sigo de pie, aquí muero yo. De igual manera, cuando vine a Jarabacoa, dije, de aquí no me voy. Yo vine aquí a trabajar y de aquí no me voy. Ahora sí, vamos a pasar con la llamada. Gracias a Aidy, Tolos y Shooters, los líderes de los Tolos en Jarabacoa. Adelante, buenas. Aló. Adelante, buenas. Aló. Buena. Aló. Aló. Es Clara, es Clara. Oh, Dios mío, un aplauso, muchachos. ¿Qué dice Clara Álvarez? Que gracias por todo el elogio de mi hijo, pero tú no sabes cuánto yo he llorado. Clara, no llore. No llore porque usted sabe y todos aquí sabemos que a Cairo le gusta la policía. Y para que esté aquí dando vueltas en Jarabacoa, qué sé yo, haciendo lo que no le gusta hacer, que se dedique a lo que le gusta. Cuando viene a ver ahorita tiene usted un hijo coronel. Sí, sí, pero no, no porque, o sea, como le digo, no es porque yo no le he apoyado, porque yo le dije, ¿por qué usted quiere ir? ¿Te quiere ir? Sí. Pues vete, prepara tus papeles, por la falta que me hace. Clara, quiero que en este momento la República Dominicana se estremezca. ¿Cómo? Que en este momento que Cairo está en San Cristóbal, en Atillo, nosotros queremos que usted le envíe un mensaje, usted como madre a su hijo. Él está escuchando en este momento. Que le deseo todo el éxito del mundo y que sea un policía ejemplar, como dice, que va a ser la diferencia, porque él desde chiquito no es la ESO. Excelente, qué bien. Pero le deseo todo el éxito y que Dios me lo cuide y me lo proteja, que regrese aquí sano y salvo. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Cairo antes de marcharse de su hogar? Él me dijo, mami, no llores, que yo vuelvo. ¿Qué se siente en ese momento, Clara, de ver a tu hijo, tu orgullo, partir de casa, luego de que desde pequeño ha estado contigo hasta este tamaño? Yo me siento orgullosa de la crianza que yo le di, y él dice que ese era su sueño y que él tenía que realizarlo porque a él le gustaba eso. ¿Estás triste, Clara? Y yo le di apoyo hasta el último momento. ¿Tú estás triste por la partida de él hacia la academia? Sí, imagínese, nosotros nunca nos habíamos separado. ¿Cuántos hijos tienes de Clara? Ese solo. Oh, Dios, es difícil. Pero le pido a Dios que me ayude para verlo cuando regrese ya realizado. ¿Tiene usted pensado, Clara, que ven conmigo, Cristian, ¿tiene usted pensado, Clara, lo primero que usted va a hacer cuando vuelva a ver a su hijo otra vez? Imagínese, contenta y abrazarlo. De todo, de todo. Es difícil. Clara, gracias por estar con nosotros. Que Dios le bendiga a usted por haberle dado la crianza a su hijo de ser una persona buena, una persona que hasta el momento no hay cosas malas que decir de él. Así que mantenga la fe en Dios de que su hijo va a venir aquí, formado de gris, como todo un policía. Sí, eso, pero todo el mundo me ha dado apoyo y me ha aconsejado que, gracias, pobremente, como Dios me ayuda, yo lo crié sola. Y me siento orgulloso de la crianza que le dio porque hasta ahora él no me ha fallado. Así es. ¿Algo más, Clara, que agregar? No, está bien. Y darle las gracias a ustedes, todo lo del canal, por el apoyo que me le dieron a mi hijo. Y todo lo que han hablado fue a vos de él. Así es, Clara. Gracias a usted, como cada noche, por estar en sintonía con el programa Al Extremo. Desde esta tribuna le enviamos todo nuestro apoyo a nuestro hermano en pantalla, Cairo Manuel Álvarez, el hijo de Doña Clara en Jarabacoa. Así que, Cairo, a esforzarse arriba, abajo y a venir como todo un policía uniformado de gris a trabajar por su pueblo de Jarabacoa en buena hora. A quien no le fue tan bien, o a quien, primero, vámonos por parte. El pasado fin de semana se estaba disfrutando en grande en los juegos que estaba inaugurando nuestra alcaldesa, Piedad Quesada Domínguez, y es la imagen número 3. Hasta ahí, déjamelo ahí. Miren qué bonito, esa es la alcaldesa, Piedad Quesada Domínguez, dando inauguración a juegos mecánicos infantiles en la 3.500 al final, unos juegos mecánicos para que los niños fueran a disfrutar y divertirse. Todo bien, ¿verdad que sí? El corte de cinta, el policía turístico al lado de Piedad, la sonrisa, la niña mira Piedad, y pasamos a la siguiente imagen. En la siguiente imagen vemos a los muchachitos brincando, algo nuevo para ellos, ya que no había juegos infantiles, en Jarabacoa. El niño de verde espera que la niña de azul termine para él tomar su chance. Vamos a la siguiente imagen, y ahí es cuando vemos a los muchachitos brincando, todavía el muchachito de suerte verde no ha encontrado su turno, todo brincando, lleno de alegría. La niña llega al peor momento, ¡pam!, es ramazo. Esta niña se da con un hierro, se abre la frente, hay que darle varios puntos. Vean ustedes, ella se lamenta, ¿para qué yo vine para acá? Mi mamá me dijo que no viniera para acá. Pero, la jugó la fiesta de solvidad, ¿tú sabías? Porque entre tantas celebraciones, se cae la niña, se da varios golpes, tienen que llevar al hospital. ¡Qué lamentable! Pero nada, lo importante es que ella se dio sus golpes, pero dice que vuelve a montarse en el columpio. Así que, a los muchachitos, tened más cuidados, a los padres, estar detrás de ellos, para que no se rompan un brazo, una pierna, pero qué bien, finalmente inauguraron el juego infantil, los juegos infantiles. ¡Qué bien, qué chulo! En otra información, José Martínez Hernández, fue apresado en Jarabacoa, por el hecho de este, venir a Jarabacoa, a creer que todavía hay indios. Sí, señores, como se acuerdan los españoles, los españoles que vinieron aquí, nos enseñaron espejitos, nos volvimos locos, le dimos doloros. Pues este señor pensaba que todavía aquí quedaban españoles en Santiago, en Jarabacoa, hay españoles, pero que han venido después, no de los de antes, o indios de los de antes. Este señor, quien lleva por nombre, en su cédula, José Martínez Hernández, se hacía pasar por José Santana Manzueta. Este vino con la paca, pero una paca falsa porque era con dinero falso. Intentó en artillo introducir, cambiar, canjear, comprar con dinero falso. Fue entonces cuando el propietario de negocio, en ese lugar antes mencionado, se dio cuenta, alertó a las unidades policiales que le llegaron al lugar y lo apresaron. Y es entonces cuando este dinero, que está en pantalla, le fue ocupado al señor José Martínez Hernández, nativo de Santiago de los Caballeros, todo falso. Ahí vemos diferentes papeletas. ¿Cómo hacen el dinero falso? Hay impresoras especiales que usan los delincuentes para imprimir dinero de manera tal que sea casi idéntico al original. Lo único es que hay aparatos que detectan, cuando el dinero no tiene las bandas de seguridad que trae el dinero que hace el Banco Central de la República Dominicana. Y más ahora que el dinero, las papeletas nuevas traen un código de barra que es detectable con luz infrarroja especiales hechas para determinar si dinero es falso. Además de que hay muchas formas, hay muchas formas para determinar y se dieron cuenta y el hombre fue apresado no sin antes darle una respectiva trompada en un ojo que quedó líder en punto. Felicidades, telepacita Michael Jordan. Señores, hay dictodos y shooters que estén en Arabacoa. Hay dictodos y shooters que ha dicho que serán únicas y exclusivamente los líderes del planeta Tierra. Casi nada. En la postura de tornos y shooters. ¿Tú sabes lo que es un shooter? Mi hermano, tú ves tú en las bancas, loterías. ¡Ratatatata! Eso es un shooter, mi hermano. ¡Rá! Esa puerta. Los shooters. ¿Usted necesita para asegurar su negocio? Lo tenemos en ID, todos los e-shooters. Además, usted tiene piscina, protección para su piscina. Las cañerías. ¿Usted se le coloca el agua en un desastre? No, no. Las cañerías, la tenemos tipo turísticas en ID, todos los e-shooters. Pérgolas, absolutamente todos los tiene. ID, todos los e-shooters. Calle Independencia, frente a frente, a EDNorte, en este municipio de Jarabacoa. Teléfono, 809-574-2025. ¿Compraste tu carro? ¿Qué tú estás esperando, papá? Tú no tienes que tener dinero. Financiamiento disponible. Financiamiento disponible lo tienen la gente de Hermanos Ten, en Estancia Nueva Moca, Hermanos Ten. Ahí tu vehículo importado como nuevo, en Estancia Nueva Moca. Teléfono, 809-822-0001. Agencia Hermanos Ten. Visite los Hermanos Ten. Este programa es como la Cooperativa Vega Real. Es grande y confiable. Así es, la Cooperativa Vega Real. grande y confiable. Salud especial para nuestro amigo, el boletillo. Venga acá, boleto. Venga acá, boleto. Jairo Capellán, mejor conocido como el Lindón de Telever. ¿Cómo se está? Ahí está el nuevo camarógrafo. ¿Todo bien? ¿Por qué artirizan el bonitillo? No sé. Hámoslo pusieron aquí en el canal. Háblenle un flow ahí, háblenle un flow de arriba a abajo, por favor. De arriba a abajo ahí. El bonitillo de aquí. Qué bien. Felicidad, hermano. Tiene para adelante. El bonitillo de Telever. El Jairo. ¿Tú sabías que Miguel está en Ignacio? Parecía hoy a... Ya está dado. Lo vi hoy en capucha, que parecía Rocky IV. En capucha, que iba a bolsar. Por eso está bien. Vámonos, señores, con la otra información. Y es este video de unos asaltantes en San Francisco de Macorís que le ha dado la vuelta a la República Dominicana. Miren por qué. Música El men de negro. Cuando dos individuos a bordo de una motocicleta empujan a un señor mayor en una de las calles de San Francisco de Macorís y le despojan de su motocicleta armados estos con armas de fuego, el señor no le costó más que ver cómo estos dos delincuentes se llevaban su motocicleta. Y es lamentable, muy lamentable, muy lamentable que esto siga ocurriendo. ¿Qué vamos a hacer, señores? ¿Tú sabes lo que es trabajar para ganarse un motor? Una gente ganando 6 mil pesos, pagando casas, 7 mil pesos, pagando casas, pagando luz, pagando teléfono y sacar con mucho sacrificio un motor para que dos delincuentes de esa manera tan fácil se los quiten a uno. Yo les voy a decir una cosa, por eso es que a veces hay gente que le han dado tiros porque se emburrujan con los delincuentes. Mátame porque ya, imagínate. y lamentablemente, por eso me encanta Jarabacoa, ¿sabían? Jarabacoa se ha convertido, se ha convertido en el lugar más seguro que tiene la República Dominicana. Es más, yo le exhorto a la gente a que venga para Jarabacoa y compre casa aquí. Mira, yo rento casa, ¿tú sabías eso? Yo rento casa, vendo casa, rento yipeta, vendo yipeta, tengo solar y propiedad de venta, así que venga para acá que tú estás nítido aquí. Anote mi teléfono, 809, anótalo ahí, 809-816-5066, venga para Jarabacoa, ahí está en pantalla mi teléfono, eso tiene WhatsApp, 809-816-5066, aquí no hay atracos, aquí no hay ropa, aquí no hay nada de esa vaina. Si usted es mujer y que está en el programa, aquí usted puede andar con la carterota y el iPhone 6, su tablet, a cualquier hora, sin problema, esto es tierra de Dios. Arranquen pájaros de acoas, pero me llaman antes para guardarle su solar. Vamos a pasar con el otro atraco, esto ocurrió en Puerto Plata, miren cómo está esta situación a plena luz del día. y 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 Buenas noches, gracias Aidy Todos los e-shooters Mientras vemos las imágenes Buenas Buenas Sí, adelante joven Mira, he de aquí del barrio lindo Adelante barrio lindo De la junta de vecinos Adelante junta de vecinos Soy yo la mamá de Graviel Ah, pero es mi amiga Adelante, a tu orden Dime mi amor, ¿cómo tú estás? Excelente, muy bien Me alegro que estés bien Que Dios te haya dado un año nuevo Reyes Todos esos días De dicha y propiedad y salud Como debe de ser Larga vida para ti y tu familia Amén, cariño Mira, te estoy llamando Porque yo he así como un volado No fue, no sé Que tú dije que estaba preparando Unos moquiteros para la junta de vecinos Pablo, el mosquito aquí anda acabando Así es Usted escuchó muy bien Ah, pues mira, te recuerda ¿Eh? Usted escuchó muy bien Usted está jovencita todavía Ay, gracias Igual que tú Tú estás a 100 por 1 en ese programa Ay, gracias mi amor Ay, gracias mi amor Besos para allá Mira, que tú te recuerdes Mandarnos aquí a la junta de vecinos Venir a traérnoslo Usted es solo primero en mi lista Ok, gracias mi amor Cuídate Gracias Que te bendiga Un beso bien grande Un beso bien grande ya A la madre de mi amigo Mi hermano Gabriel Reyes Ahí en Barrio Lindo Efectivamente Junior Rivera Estará ahí Este programa Estará entregando Mosquiteros Y lo vamos a hacer Vía los presidentes De junta de vecinos Mosquiteros Para que las personas Más necesitadas Pues puedan cubrir Sus hijos Para evitar esta enfermedad Que tanto nos está afectando Así que en los próximos días Ya estamos finalizando La entrega que solicitamos Y la parte que vamos a comprar Del mosquitero Para entregársela A nuestra gente De Jarabacoa Porque es haciendo Que se dé el ejemplo La mejor forma De dar el ejemplo Es haciendo No hablando Porque de que la gente hable Ya estamos hartos De manera final Vamos a verificar Lo que pasó en este video Esto ocurrió en Puerto Plata A plena Señores A plena luz del día Antes los delincuentes Esperamos la madrugada La nochecita En un callejón Ya no se respeta Esto que usted está viendo Es En una calle principal De Puerto Plata Cuando Unas personas Se estacionan Producto de un tapón Inteligentemente Los delincuentes Que ya habían chequeado La persona que venía Con la cartera Se detienen Esta tiene que detenerse detrás Y van Y le arrebatan la cartera Vamos a colocarlo Cristian Que la gente pueda apreciar Esta situación Y esto ya pasó Esto ya pasó Ahora ¿Por qué la pasamos? Para que usted despierte Para que usted Ande más despierta En la calle A las mujeres Y a los caballeros Muchas veces Yo le paso por el lado A muchas mujeres De Jarabacoa La veo a cualquier parte Y la veo como si nada Con estos carterones Y digo Pero mija Así no Cuídate No yo no llevo nada Pero el problema Es que un delincuente Te mata Pensando que tú tienes algo ahí Ojalá tú lo que lleves rolo ahí Pero para el delincuente Tú llevas algo Con un carterón De manera que tienen que cuidarse Mira como Devuélvele a Cristian Cristian por favor Miren Ahí vamos El delincuente está esperando Porque ya ubicó a la persona Hay un tapón Producto de un semáforo Cae más adelante Ellos están esperando La víctima Que ya la habían localizado Ahí viene Y le cierran Se desmonta uno Rápidamente Va donde la mujer Un señor que anda Unasal de Davidson Le ala Los tumba No le dio tiempo Ni siquiera a correr Tiempo a nada ¿Qué pasa en ese momento? Que la gente se queda petrificada Es algo que tú No estás esperando Mira ni siquiera le cayeron atrás Porque la gente se queda en shock En esos momentos De manera que Llamamos la atención De nuestras Personas Nuestros seguidores De que se cuiden Esas carteras Es más Yo le tengo la solución A las mujeres Yo tengo de venta Unas pistolas eléctricas Oíste Yo tengo Sí Esto es venta Yo tengo de venta Unas pistolas eléctricas Que cuando se le vaya A pelear delincuente Usted le da un chuchazo De eso Y se revuelve Como una lombriz En el suelo En pleno lodo Ya tengo una reservada Aquí para Miguel Ángel Junio Quiero una pistola eléctrica ¿Está bien? ¿Tú quieres dos? Una patina para Carmen Aprobado ¿Tú quieres una? ¿Tú quieres otra? Pues ya me queda menos Entonces Si usted quiere una Comuníquese conmigo Al teléfono Para mañana temprano Se le entrega Pistolas eléctricas Para defensa personal Especialmente para mujeres Usted la caiga ahí Usted se monta en el motor Pasajera Usted la tiene ahí Que se la seque Usted le pega un chuchazo De eso Que tiembla de una vez Voy a hacer una pausa Para que la gente Pueda comunicar conmigo A receba sus pistolas Cuando regresemos Tengo al periodista Dixon Rojas Que está en Santiago De los Caballeros Que nos informará De todos los hechos Que han sido noticia En Santiago De los Caballeros Además Sepa usted Lo que le dijo Yocasta Díaz Al Pachá Que dejó a todos Con la boca abierta No se mueva Que ya regresamos ¡Suscríbete! Esto es lo nuevo Que tiene Pancho Motors Para ti Alcón Su nueva marca De motocicletas Alcón es diseño Alcón es calidad Alcón está aprobada Varios modelos a elegir Rendimiento impresionante Y diseño agresivo Fabricados con componentes De la mayor calidad Vuela bajito En un halcón Distribuye Pancho Motors Estamos construyendo Una marca Más fuerte En un mayor espacio Con la más extensa variedad Tomando en cuenta El mínimo detalle Para entregarte Lo mejor de nosotros Somos tu amigo experto Si necesitas carpas Velarias Pérgolas Cobertores Cortinas perma Cañerías Cortinas ruler Cortinas ruler personalizadas Tondos retráctil Plafonado PVC Screener Cortinas Zebra Cortinas Zebra ID Toldos and Shooter Es tu solución Visítanos Calle Independencia Número 1 Frente al norte En Jarabacoa ID Toldos and Shooter 809-574-2025 ID Toldos and Shooter Perazy Felices Bo Bang Editor PDING Tend Tend Tomane Tend 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 Cristian el Papa Fotovideo Cumpleaños Bautizos Bodas Cualquier tipo de eventos Cristian el Papa Fotovideo Contáctanos al 809-674-5970 Cristian el Papa Fotovideo Agréganos a Facebook Cristian el Papa Fotovideo Y síguenos en Instagram DJ Cristian Rodríguez Cristian el Papa Fotovideo Pertenecer a Vega Real Te hace parte de su capital más valioso Mi mamá me entró a Vega Real Y ya tengo 17 años ahí Es una familia muy buena En Vega Real los empleados Te tratan como gente Son amables Yo confío en Vega Real En Yania y Eugenia con los ojos cerrados Vega Real me cobra menos intereses Por los préstamos En ahorros, servicios y préstamos Vega Real es un palo Los estudios demuestran el crecimiento y la transparencia de Vega Real Apegada a su recertificación bajo normas y estándar internacional Cooperativa Vega Real Grande y confiable Las ventajas de Vega Real no las tiene ningún banco Centro Dental Oral Clean Una clínica donde podrás cuidar la salud bucal de toda tu familia Garantizándoles actualidad en los procedimientos dentales y materiales de alta calidad La higiene y la delicadeza nos caracteriza Brindamos a nuestros pacientes la mejor solución a sus problemas dentales Enfocándonos en la función y estética de nuestros trabajos Para así lograr esa sonrisa tan natural que tú mereces Visítenos en la calle Carmen Plaza de los Santos Segundo nivel Al lado de la oficina del cable O llámenos y haz tu cita Al teléfono 809-574-6855 Oral Clean Centro Dental Una sonrisa tan natural como tú Niego el gallero Nuestro próximo síndico La gente en las calles Ahora dicen no Tenemos que apoyarlo Niego ya ganó Con el PRM Se lo llevó a dos Niego el gallero Síndico Con la fuerza del pueblo Jarabacoa es de todos Niego el gallero Nuestro próximo síndico 2016-2020 Gracias a la fundición de Junior Rivera Los alimentos que yo tanto los necesito Y gracias a todos Y gracias a ellos que tengo mis alimenticos aquí Arrolla Bichuelo Arrolla Bichuelo ¿Y qué más usted le prepara? Y carne, cebolla, ajo Cada hora y cada momento Dios me le dé mucha salud y mucha vida Agradezco a la fundación Gracias a los periodistas que vinieron a mi casa Nunca, nunca Me habían visitado Nunca, nunca Me habían entendido la mano Gracias a la fundación de Junior Rivera Por la ayuda que nos dio Gracias Gracias a Junior Rivera Por aportarme el dinero Que yo necesitaba para esta operación Misión cumplida Cumplida Todo en computadoras Con el mejor servicio Y siempre a la vanguardia de la tecnología SisteSoft Todo en reparación Con el más rápido y moderno Taller de servicios informáticos SisteSoft Rapidez Servicio Y garantía Por eso elige siempre La más completa y actualizada Tienda de tecnología SisteSoft Calle 16 de Agosto Número 12 Jarabacoa Teléfono 809-574-7015 Todo lo encuentras En SisteSoft Agencia TEN Hermano En estancia nueva Moca Tenemos financiamientos De los mejores vehículos Y con los mejores precios Le financiamos A la mejor tasa del mercado Le tenemos Su carro, jipeta O camioneta Recién importado Y como nuevo Agencia Hermanos TEN En Moca Hay muchas agencias Pero como Agencia Hermanos TEN Ninguno Agencia Hermanos TEN Es la primera Barato Y confiable Agencia Hermanos TEN En estancia nueva Moca Super Colmado y Almacén Rodríguez Para ahorrar dinero En el Super Colmado y Almacén Rodríguez Tu debes comprar Provisiones siempre frescas Y al mejor precio Servicio a domicilio Llamando al teléfono 809-574-4148 Nuestro personal te ofrece Donde le llevamos su producto Hacia su casa Los mejores productos Con los mejores precios El mejor servicio Te invito a que venga a comprar A Super Colmado Rodríguez En la calle Odullo Jiménez Número 93 Venecia Jarabacoa A tus servicios Siempre Super Colmado y Almacén Rodríguez Rodríguez Bien damas y caballeros Estamos de inmediatamente De regreso con ustedes Gracias por permanecer con nosotros Vamos a pasar de inmediato A Santiago de los Caballeros Nos montamos en el jet Y visitamos Al periodista Dixon Rojas La voz oficial De este programa Para informarnos De todos los acontecimientos Que son noticia En la hermosa Ciudad Corazón Adelante a nuestro reportero Estrella El periodista Dixon Rojas Buenas noches Yuno Rivera Buenas noches A los televidentes De Al Extremo Con las últimas informaciones De ocurrir en Santiago De los Caballeros Para este martes Dos de Febrero Tenemos que comunitarios De sector Cienfuegos Se encadenaron Frente al destacamento Del mismo lugar Para denunciar Las atrocidades Y atropellos Cometidos en su contra De parte de la Policía Nacional De este lugar A la cabeza El Coronel Santana Según ellos A diario Tienen que observar Como jóvenes Serios de la comunidad Son maltratados Por miembros De la Policía Nacional Sin que ninguna Autoridad Superior Intervenga En estos atropellos Exigieron el traslado Del Coronel Santana De la dicha Dotación Ubicada En Cienfuegos En otro orden Una desquiciada Le dio candela A una vivienda Logrando quemar dos En el sector Conocido como La joya De esta ciudad De Santiago En el momento Que esta Se encontraba Supuestamente Y según testigo En un estado De rareza Denominaron Que había consumido Algún estupefaciente Y que esto La mantenía extraña Por lo que Procedió A darle candela A dicha vivienda Logrando Reducirla A ceniza Completamente Al igual También El incendio Se trasladó Hacia La casa Del vecino Logrando quemarla Parcialmente Dos casas Resultaron quemadas En el sector La joya De esta ciudad De Santiago En otro orden La policía nacional Informa el apreciamiento De dos individuos Que se transitaban Con una motocicleta Con una pistola Ilegal La policía Apreció ayer A dos presuntos Delincuentes Mientras se desplazaban A bordo De una motocicleta Por la autopista Duarte Frente a la bomba De gasolina Petronán Del distrito Municipal De Puñal A quienes Se le ocuparon Dos motocicletas Y una pistola Sin documento La motocicleta Ocupada Fueron La marca X1000 Modelo CG200 Blanca Sin placa Y una motocicleta Marca Honda Super Club 70 Verde Placa K2980 41 Asimismo La pistola Marca Lonsing Calibre 380 Con un cargador Y una cápsula Para la misma Sin ningún tipo De documentación Los apresados Son Ansi De Jesús Santos Díaz De 19 años De edad Y Cristian De Jesús Tavares Rodríguez De 18 años De edad A ambos Residente En la calle Sin número De sector Las Palomas De esta ciudad De Santiago Los detenidos Fueron puestos a disposición De la justicia Por violar La ley 2605 Deporte Y tenencia De Alma Ilegal 16 Santiago Hicieron un velatorio Para sepultar Las promesas Que gase el gobierno A estas comunidades Aledaña A propósito De un paro Convocado Por esas comunidades De oriunda Y cercana A Moca Según ellos Reclaman Arreglo de calles Arreglo De los Denajes Pruviales Y cloacales Además Otras demandas Que Son necesarias Según ellos En el lugar Al lugar Se presentaron Dirigentes Populares Los cuales Reclamaban Al gobierno Que cumpla Con todo lo prometido En su primer periodo De gobierno Recuerden Que llegamos Gracias A Inmobiliaria Monumental Que vende Casa en Santiago De los Caballeros Específicamente En los Cerros De Gurabo Parqueo Para 10 vehículos Piscina De dos niveles 700 metros De construcción Usted quiere esta casa Llama al teléfono 829 904 0357 Inmobiliaria Monumental Desde Santiago De los Caballeros Con las últimas Informaciones Yo soy Dixon Rojas Muchas gracias Muchas gracias Al super periodista Licenciado Dixon Rojas Con tan solo 22 años Se ha convertido En uno de los Principales Comunicadores Periodistas Que tiene La ciudad Corazón Dixon Rojas Que Dios te bendiga A ti Y a toda Tu familia Ya te invito Para que vengas A Jarabacoa A compartir Con nosotros En esta Hermosa Eterna Primavera Así que Dixon Ya nos Comunicamos Vamos a ver Ahora Quiero que se Preparen Porque en tan solo Minuto Voy a recibir Cuatro llamadas Para los Superpalet De la banca Don Luis Que es la banca De los dominicanos Banca Don Luis Diseminada en toda La república Dominicana Nuestra banca Principal Al lado de Luis La Fría En la calle Norberto Tiburcio En tan solo Minuto Pero antes Vamos a ver Este perro Que me llamó La atención Por ser un perro Inteligente Adelante DJ Christian A los tres ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sobe 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 Que bonitillo Esto que usted Está viendo en pantalla Esto me motivó Y yo monté A la perrita mía A Flora Y me hizo Coger más pique Que el diátre Pero nada Ya está aprendiendo Flora se enganchaba Se me tiraba Pero cuando yo Entré bien a Flora Va a hacer Mi propio video Con Flora enganchada Y la espalda mía Vean que belleza Este perro entrenado Por su amo Por su dueño Miren como él Asombra a todos Con su perro Por todo el campo Que bonito Que bello Por cierto Mi perrita está Ya dio a luz Mi perrita Seis perritos No, no lo voy a vender Lo voy a regalar ¿Usted quiere uno? Lo tuyo cuatro Y lo menos seis Son diez Pero que belleza Que bonito Señores Lo que le dijo Yocasta Díaz Al Pachá Ha dejado asombrado A toda la República Dominicana Muchas personas creen Que el Pachá Lo dijo De mala forma Y no El Pachá se refería A un comentario De que para salir En un periódico Había que hacer tal cosa Sin embargo La respuesta De la vegana periodista Presentadora de televisión Yocasta Díaz Asombró A toda la República Dominicana Bésame Come mi mente Por la lengua Y sale en el listín El lunes ¿Te puedo decir algo? Ahora sí No es No Déjame decirte algo No hay que hacer eso Con que usted muestre Que tiene inteligencia Aquí Con eso tú puedes Hacer más escándalos Al final de cuentas No hay necesidad De usted tener que darse Un beso Para hacer un escándalo Ganar rating Y usted hacer ver Que usted es buena presentadora De televisión Entonces Eso no es verdad Ya más profesional Bueno me están pidiendo Que lo repita de nuevo Lo puede repetir De Cristian Adelante Bésame Come mi mente Por la lengua Y sale en el listín El lunes ¿Te puedo decir algo? Ahora sí No es No Déjame decirte algo No hay que hacer eso Con que usted muestre Que tiene inteligencia Aquí Con eso tú puedes Hacer más escándalos Al final de cuentas No hay necesidad De usted tener que darse Un beso Para hacer un escándalo Ganar rating Y usted hacer ver Que usted es buena presentadora De televisión Entonces Eso no es verdad Yo no sé Jamás profesional Así caballeros Que cuando usted mira Los sábados El Pachá Se da cuenta Que Yocasta Díaz Es de las pocas presentadoras Que tiene un micrófono En la mano No es fácil Trabajar con el Pachá Porque solamente Habla él Sin embargo La vegana Yocasta Díaz Se ha ganado Una posición En color visión Y mucho más Salado del Pachá Por su cerebro No porque tenga Tetas grandes O nalgas grandes Por su cerebro Se ha ganado Una posición Y el Pachá Se ha ganado El respeto Del mismo Pachá Que le ha dado También a ella Gran oportunidad En el programa De que sea Su copresentadora Te felicito Yocasta Eres un orgullo Vegano Que Dios te bendiga Me voy con los super palé Gracias a la banca Don Luis La banca De los dominicanos Ese palé Que usted tiene en su mente Llegó la hora De que usted me lo diga ¿Sabe por qué? Porque somos grandes Y confiables Como la cooperativa Vega Real Adelante Buenas Sí, buenas noches Díganme su palé De una vez Y su nombre 36-48 Y le llamo Nieves Durán Correcto Nieves Durán 36-48 Gracias Nieves Durán Gracias a banca Don Luis La banca De los dominicanos Con cuatro oportunidades Me restan tres Banca Don Luis La banca De los dominicanos Buenas noches Buenas Adelante Vicente Bueno Eh Vicente 0-8-7-8 ¿Verdad? Sí, sí Ya está anotado Vicente Adelante Buenas noches Gracias a la banca Don Luis Buenas Buenas Carmen Espinal Carmen Espinal Dígame su palé Carmen 14-11 14-11 Gracias Carmen Espinal Dígame Y me dejamos Directo Ah, está bien Tiene un perrito Me tira por Whatsapp La última llamada Gracias a la banca Don Luis Buenas Hello Sí, con Junior Por favor A su orden Dígame su nombre Y su paleta Hello 03-45 ¿Y quién es? Eh, Pilar De aquí de Medina Dos Ahí está Pilar Me voy a quitar La chaqueta ahora Aquí se va a pelear Me voy Una pauta De tan solo 24 horas Y cuando regrese Cuando regrese Más información Vamos con esta pelea Ya 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 Vamos con esta pelea La lady La suía El est Quanti Tonto Signруг Tonto Pero Entra T�ño Esperarnos encouraging Em Haz Tome Af T нак ¡Gracias! Oh 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 You can't see me Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!